¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Chúpame la pina! ¡Tenía dos huevo! ¡Tenía dos huevo! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Tenía dos hermanos! ¡Mis colaboradores están mechando! ¡Mechan! ¡Mechan! ¡Has visto eso! ¡Oh! ¡Los chamitos huevón! ¡Los chamitos berracos! ¡Oh! ¡Mis chamos berracos! ¡Gente! ¡Vean! ¡Hasta que se han metido! ¡Verdadera reja! ¡No has visto eso! ¡Los chamitos se metieron en su mecha! Esta no me la cuente Tiene imbi, tiene imbi, tiene angui A su madre, que huevo ¡Pelea! ¡Espera! ¡Tengo Reincarnation! No, ya fue, ya fue, ya fue, no es el Ursa No es el Ursa No, pues, no te metas así, Ursa, pues ¡Ay! ¿Ahora qué saco, gente? ¿De ahí que sigue? La Silverade ¡Estás en mi presidencia! Que caiga nomás, per... Yo sigo pegando Crix, nomás Que rico, concha su madre Hablamos, loquito Hablamos, loquitos ¡Ah, su madre! ¡Ah! Bien, bien, bien Bien, bien Otra vez ese, concha su madre Tiene guardado todo esto, weón No, estoy jugando de off, gentita Estamos bajando, pepeán Quiero, quiero ver cómo es esa will, hermanos Quiero ver cómo es esa will Ya me llevo al huevo el juego, weón Puta, no puedo jugar en un juego, weón Donde miro, weón 2-3, weón Los dos super 2-3 Este es ni siquiera... Este es Smith, hermano Este... El techo de Smith está con dos nuls, weón Dos nuls, weón Iba a jugar así, verraco, papi, con esta will Pero no quiero jugar, pepe El parador, Rubén, Anson y Peña Y Epez donó 20 besitos Muchas gracias Guanarios, mierdarios, mancarios, gusanarios, excrementarios, tarbarios, sarnarios, cacarios, burrarios, sarnarios, brutarios, bajarios, guanarios, mierdarios, mancarios, gusanarios, excrementarios, tarbarios, sarnarios, cacarios, burrarios, aznarios, brutarios, bajarios No lo vas a ver nunca, pepapi ¿Qué estás haciendo? xd que chucho es esto puta tu madre que asco que es un spirit breaker huevón A la mierda Bien hecha mierda Que ese Techies pierda su dota Muy duro Necesito la beca Firme Que asco el Techies Pase papi Pase lo que hubiese sacado Igual hubiese perdido Lo que hubiese sacado gente Acuérdense de mi Lo que hubiese sacado Hubiésemos perdido Este Techies es demasiado asqueroso Que ese Techies no? Dos nulos güey Dos nulos no? Lo más gracioso es que ese Techies Debe caber Ah su madre Este no tan puta Así hubiese sacado Mars Lo que tengan que sacar No se podía con este Techies Que te mira este Techies Smith papi Hola señor Majarius Se que moriré silenciado Y antes de irle a clonarte Vive lo mismo que tú dices siempre Donde está las auras del off Donde está el loto del plavimir Donde MRD está mi off tanque Te quedas tanto de eso Y cuando tú eres off Sacas lo que susa Te da la gana Pero como siempre Tú no eres el problema Siempre son tus aliados caja Y tú eres el gozo Máquina traca perras No gente Ya me llevo el huevo este Dota Porque No íbamos a perder Pues gente Puta Yo estaba jugando bacán Pero puta Un Techies 0-13 Puta A ver este Techies Hermano Me lo he vuelto a perder Dos Miren este Techies Gente Que chunches Esta huevada Miren Miren Minuto 13 1-6 Puta Que es esta 9-2 Miren los myths Huevón Se es pendejo Farmeo más todavía Que este huevón El paradorma daras Amado no 20 besitos Gracias